Buenas Hunters y sean bienvenidos al resumen del capítulo 194 de One Punch Man, capitulazo, como siempre le enviamos un saludo y un abrazo a todos quienes comentaron en el resumen anterior, ya que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayendo contenido al canal, ya sin nada más que decir, empecemos al toque no más. Los amigos de Forte estaban alimentando a Robert y Black Sparrow, donde se dan cuenta que por alguna razón, Robert no estaba comiendo, y Black Sparrow les dice que Robert constantemente se ha estado escapando para comer en otro lado, a lo que se nos muestra que Fuguki le tiene una casita para que duerma en su hogar. Pero lo más importante, Saitama y Flash y Flash se dirigían a la sala de entrenamientos número 3, un lugar amplio con bastantes escombros. La batalla tendrá un límite de 30 minutos. La regla es simple, si Saitama acepta un solo golpe, ganará. En caso de perder, se volverá el discípulo de Flash y Flash. Pero si Saitama gana, Flash y Flash se va a dejar de huelearlo. Saitama estaba un tanto lejos de Flash y Flash, y cuando este da la señal para empezar el combate, en un instante, Saitama ya estaba parado enfrente de él. Rápidamente Flash y Flash se aleja a toda velocidad, y en ese instante, este buen se da cuenta de que estaba subestimando a Saitama, puesto que ha visto a este cargo en acción, y recuerda que hasta una vez le esquivó su ataque con la espada. Y no solo eso, ya que existe la teoría de que fue él quien derrotó a Garou, de modo que Flash y Flash comienza a usar su máximo poder desde el inicio. Comienza a moverse a toda velocidad por todo el terreno, golpeando a Saitama, y después de cada golpe, se movía para golpearlo desde otra dirección. Así se mantiene moviendo unos segundos, hasta que decide atacar con su mejor movimiento, el golpe Flash. Un golpe a máxima velocidad y con toda su fuerza, pero antes de que pudiera impactar, Saitama ya estaba contrarrestando su golpe. Y no solo eso, sino que en esa fracción de microsegundos que Flash y Flash veía como se acercaba el golpe, se dio cuenta de que claramente ese golpe podría matarlo. Así es, igual que Genos en la primera temporada. Aunque justo cuando el golpe le iba a impactar en la cara, Genos le habla a Saitama, haciendo que este detenga su golpe en seco, lo que produce evidentemente una onda expansiva, tal como lo vimos en la primera temporada o con Genos al inicio de este arco. El caso es que Genos detuvo el combate con este postulante discípulo, porque hay una alerta de un monstruo, y obviamente Saitama se dirige a ese lugar. Pero Flash y Flash estaba tan en shock, pensando en que ni siquiera tuvo tiempo para usar su movimiento secreto, así que decide acompañar a Saitama, diciéndole al calvo que no ganó, porque al final de dos no logró aceptar un golpe. Saitama le dice a Genos que él sea quien guíe el camino hacia el enemigo, porque si Flash y Flash lo guía, se iban a terminar perdiendo. Recordando como Flash y Flash tenía a Saitama de allá para acá, en la base de los monstruos en el arco de Garou. El caso es que eran tres enemigos, nada complicado, eran niveles demonios. Pero sí, cierto personaje estaba ya en el lugar, el cual no estaba ahí para luchar, sino que estaba esperando a que llegue cierto héroe al lugar. Y es que este personaje misterioso es el mismísimo Sonic. Así es, y estaba esperando a Saitama. Pero tan pronto Saitama llega al lugar, la mirada de Sonic queda fija en Flash y Flash. Este también se sorprende, puesto que lo conoce. Genos se da cuenta de esto. Y no nos olvidemos que Genos ya ha luchado contra Sonic, así que le pregunta a Flash y Flash si es que conoce a ese patético intento de ninja. Y no solo eso, sino que Wild y Flame también llegan al lugar. Los que lucharon contra Flash y Flash en el arco de Garou, ¿se acuerdan? Y es que estos buenos habían sobrevivido. El caso es que le dicen a Sonic que le darán otra oportunidad, si es que los ayuda a derrotar a Flash y Flash. Y es que no nos olvidemos tampoco que fueron estos dos weones los que le dieron las células de monstruo a Sonic en la segunda temporada. Pero este les recrimina que esas células estaban podridas y no le funcionaron. Aunque no nos olvidemos que en realidad las células no funcionaron porque este weón las cocinó antes de comérselas. El caso es que estos dos weones le dicen algo interesante a Flash y Sonic. En la aldea, ustedes dos rezagados pasaban bastante tiempo juntos. Y le dicen a Flash y Flash que le harán recordar el tiempo en el que era un miserable y patético estudiante. Y tenemos unas leves imágenes del pasado de Flash y Flash, aparentemente con un joven Sonic, en donde unas personas les recriminan por estar en un área restringida y lo sacan de ahí bruscamente, a lo que a lo lejos se veía un extraño cubo. Todo esto recuerdenlo ya que pronto comenzará el arco de la aldea ninja. El caso es que Flash y Flash trata a Saitama como su discípulo, diciéndole que es su trabajo encargarse de sus enemigos. Tanto Saitama como Yenos quedan pa' la cagá al escuchar a Flash y Flash diciendo a esta wea. Pero en ese preciso momento, todos los enemigos que estaban ahí los atacan al mismo tiempo. Aunque en un 2x3, Yenos se encarga de los monstruos. Flash y Flash ataca a los ninjas. Y aunque rápidamente pareciera que los cortó a la mitad, estos usaron un jutsu de sustitución. Y escaparon a toda velocidad. Y Sonic atacó directamente a Saitama. Aunque lo único que vemos es que está enterrado en el suelo. Porque evidentemente Saitama lo derrotó en un instante. El caso es que Flash y Flash le pregunta a Saitama si es que conoce a Sonic. Y este le dice que más o menos. Que Sonic lo ha atacado unas cuantas veces. Unas 3 o 4 veces por lo que recuerda. Pero Yenos lo corrige diciéndole que esta es la sexta vez que lo ataca. Aunque Sonic lleva la cuenta. Esta es la catorceava vez que Saitama lo derrota. El caso es que con todo este asunto relativamente terminado, Saitama le dice a Flash y Flash que va a buscar a Manako. Pero quiere hacerlo solo. Y es que necesita un descanso. Que Flash y Flash se la pase pidiéndole que sea su discípulo. Que Sonic se la pase pidiéndole que sea su rival. Lo tienen harto. No es como que quiera enseñar a aprender ni competir con nadie. Pero tanto Yenos como Flash y Flash y Sonic piensan que Saitama tiene falta de confianza. Y aparentemente sienten lástima por él. Así que cada uno le da unas palabras de aliento. Yenos le dice que siempre aprende de él. Flash y Flash le dice que él es la personificación de potencial. Y Sonic que está impresionado por las rápidas respuestas que tiene ante cada uno de sus ataques. Y cada uno se va por su camino. Saitama, medio harto de estos hueones, llama a King para que jueguen algo. Y mientras jugaban Saitama le muestra un dibujo de Manako para decirle que la está buscando. Y efectivamente King dice que le parece haberla visto en algún lugar. Así que ponen una pequeña trampa en aquella zona y en un 2x3, Manako es capturada. Así la llevan a la casa de Saitama a comer algo más rico. Y Flash y Flash se sorprende de que Saitama la haya encontrado tan rápido. Y este le responde que solo se demoró 3 paneles. Así es. 1, 2 y 3. Saitama rompiendo la cuarta pared. Flash y Flash le dice a Manako que luego de comer necesita que le diga todo lo que sabe sobre Dios. Pero aparentemente esta realmente no sabía nada sobre él. Aún así Saitama le dice a Manako que él suele cocinar bastante a menudo. Así que cuando quiera puede pasar a comer. Qué buena amistad se está formando acá. La cosa es que Flash y Flash le propone en este caso ir a hablar con Saitama, el que dirige la asociación. Para ver si pueden hablar directamente con el mismísimo Blast. Aunque Flash y Flash sabía que no iba a ser algo tan fácil como llegar y hablar con él. Después de todo, Blast es una persona que se mueve entre dimensiones constantemente. Pero para sorpresa de todos, Blast estaba justo ahí. Terminando de esta forma este capítulo. ¿Qué información les dirá Blast? Eso lo sabremos muy pronto. Hunter, si el vídeo te gustó no olvides dejarnos tu like y algún comentario. Eso nos ayuda muchísimo. Eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!